Acuario, pues sigue esa energía agradable para Acuario, donde van a estar románticos, amigables, muy simpáticos. De verdad que es una lástima que la mayoría, por no decir todos, porque si hay algunos que salen mucho, sean tan encerrados. Porque la gente de Acuario, una vez que se siente en confianza, de verdad que es un placer charlar con un Acuario. Y si la persona que me está escuchando no es Acuario, es la pareja de un Acuario, o es una persona que está atrás de un Acuario, me está dando toda la razón. Pero si tú eres Acuario, el que me estás escuchando, no te niegues la oportunidad de que te quieran y de querer a alguien, de abrazar, de que te mimen, de que te atiendan. No te niegues la oportunidad de tener una ilusión. Este mes todavía tienes 15 largos días, bueno no, un poquito más, tienes como unos 18 días. Para salir por ahí y tratar de encontrar el amor, porque los Acuarios que están solos, están solos por decisión. No digo que no, a algunos ya me les rompieron el corazón, otros están con las parejas por comodidad, pero ¿cuántos están ilusionados? ¿Cuántos se sienten realmente felices en este momento? Mira qué discretos, algunos ya pensaron en la pareja, otros ya la vieron de reojito, y los que están solos ya se quedaron pensando. Pues sí, pues es que sí, abuela, pero es que tengo que salir y luego gasto y la distancia. Ay no, abuela, mira, es que tengo cosas que hacer en la computadora y el trabajo. Ni cómo ayudarles, mis angelitos, no tienen remedio. Pero bueno, yo mi obligación es avisarles. Para los que anden interesados y se sientan solitos, pues septiembre es un buen mes. Ya que si no quieren pasar solitos el fin de semana, pues agarran el teléfono y inviten a salir a alguien, caramba. Ya, lo que voy a hacer de plano es darles mi teléfono a todos los Acuarios, porque a mí sí me gusta platicar con Acuario. Mi mejor amigo era un Acuario. Era un hombre guapísimo, era agradable, tenía todo para ser feliz con quien quisiera. Pero ¿qué creen? Se la pasaba todo el condenado día en su computadora, viendo películas y trabajando. ¡Qué manera de echar a perder una vida! Pero él era feliz, eso sí, conmigo sí platicaba bastante, veíamos series, justamente platicábamos, salíamos. Y era agradable, duramos de amigos como unos 35 años más o menos, y nunca conocí persona más leal, más honesta, más culta, ni tampoco mejor conversador. Así que mis ángeles, caramba, de verdad atrévanse a salir de sus escondites. No priven al mundo de que los conozcan, y ustedes tampoco no priven a la gente de hablar con gente interesante. Hay tanta gente hueca y superficial ahorita en este mundo, que yo no puedo comprender que los acuarios, los poquitos con los que yo tengo contacto, sean todos encerrados. Hace unos momentos leía el comentario de Ada M. Aram, creo que dice Aram, sí. Y me le pone ahí, pues así es, no tengo amigos, una amiga y esa sola vive para su religión, y al único lugar que voy sola es de compras al parque. Hago mis largas caminatas, gracias por la tirada. O sea, ¿cómo creen? Imagínense, hace largas caminatas Ada y sola. ¿Por qué habiendo tanta gente en este mundo que con toda seguridad serían felices de conocer a Ada? Pero no, Ada prefiere caminar sola. Y luego tengo a Néstor López, que Néstor también tiene una fotografía donde nada más se le ve media cara. Adivinen por qué. ¿Cuánto a qué es otro guapo que nada más le gusta estar encerrado en su casa? Y luego está mi acuario favorito. A ver, sí tú, Juan Carlos, ¿tú qué me estás escuchando? Interesante, buen mozo, simpático. Ah, no, pero no, él no puede salir a la calle porque le da el aire. Mal, muy mal, mis acuarios, muy mal. Yo los invito este fin de semana a que salgan a la calle, a que se diviertan, aunque sea un poquito, caramba. Pero bueno, ya para qué los regaño. El asunto es que septiembre es bueno para que encuentren el amor. El que quiera salir ya está advertido. Y el que no, pues ándele pues, ahí siga solo. Igual aquí está la abuelita con la que se pueden tomar un cafecito de vez en cuando. Pero bueno, mis angelitos, ¿para qué seguirle con eso? Hoy va a ser un día muy agradable. En lo que se refiere en lo que se refiere a lo profesional. Algunas cositas que tenían por ahí paradas van a empezar a caminar. Van a estar muy creativos este día, van a estar muy dinámicos y hasta aquí todo muy bien. Pero también van a estar muy críticos este día y con algunos problemas en cuanto a lo que autoridad se refiere. Digamos que no van a estar muy de humor para obedecer órdenes de nadie. Pero si no trabajas por tu cuenta y tienes un jefe, mi recomendación, hay que ajustarse. Porque de otra manera, tu día maravilloso se puede ver algo nublado porque te van a poner tu regañada. Por otro lado, este día no trates de apresurar las cosas. Va a ser un día más bien lento. Así que si las cosas no salen como tú esperas, no te me desesperes. Recuerda que en esta vida las cosas llegan cuando tienen que llegar y no tiene caso que corras. Porque si no es tu tiempo, olvídalo. Así es de que tómate las cosas con calma. El lunes todo va a ser diferente. Ahorita ya es fin de semana. Relájate. Simplemente deja todo organizado, no dejes pendientes y el lunes ya veremos qué sucede. En casa, con la familia o la pareja, vas a estar de muy buen humor si puedes salir a la calle mejor. ¿A qué me refiero? A que necesitas salir. No todo puede ser tu casa. Hay que salir, necesitas que te dé el aire, necesitas ver otras caras. La monotonía no es del todo buena, Acuario. Salir, convivir, ver a la familia, ver a los amigos es muy bueno también. Y si estás casado, el hecho de salir y tener algunas actividades con tu pareja no sabes lo que ayuda a la relación. Te espera un fin de semana bastante agradable. Así que si lo quieres acompañar con otras actividades, que bueno, si no, yo ya no te voy a decir nada. Quédese con su computadora. Ciertamente hay muy buenas series después de todo. Ya me recomendarán algunas. Pues hasta aquí con tu horóscopo para el día de hoy, mi querido Acuario. Hoy no tienes mucha actividad ni tienes demasiadas cosas. ¿Ves cómo no sales a la calle? ¿Ves cómo no sales? Si salieras habría más cosas de qué hablar, pero no hay encerrado, pues de qué vamos a hablar. De cómo se tiende la cama, de cómo se hace el café. Bien, esperemos que pronto te me decidas a hacer más que ir del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo. La vida tiene muchísimas cosas agradables, solo es cuestión que te decidas. Pues hasta aquí con tu horóscopo de hoy, mi querido Acuario. Yo soy Gina Mateos. Te deseo un feliz fin de semana. Que el Padre me lo llene de bendiciones, de alegrías. Y que me le den ganas de salir a la calle para que otras personas tengan el placer de conocerte. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones.